Y se volvió a romper el récord. Hablamos de esto hace como tres semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así de un iPhone que se vendió en una subasta. Y ahora este es el nuevo récord de un iPhone que se vendió en una subasta por 190 mil dólares. Son como, ¿qué? ¿Cuatro mil millones de pesos? ¿Aprox? No, no, no. Cuatro mil no. Cuatro millones de pesos. Cuatro millones. Sí, perdón. Cuatro millones de pesos. Es una locura, güey. Una locura. Por un celular que ahorita, si lo prendes, le tratan de instalar una app. O sea, no sé cómo funcionaría. ¿Jala la App Store o no? Sí, jala. Yo he usado un iPhone de primera edición. Tiene muchos problemas el primer iPhone. Para empezar, es nada más 2G. No tiene ni 3G. Entonces ya ni siquiera existen redes. Bueno, en México todavía está activa la 2G, pero no funciona bien. En Estados Unidos ya ni siquiera está activo. Y sí tiene App Store, pero tiene muchísimas limitantes. O sea, no le puedes cambiar el fondo de pantalla. No puede grabar video. Ah, ¿cómo? Es pura cámara. Es pura cámara. Fotografía. Necesitas tipo actualizarlo y ponerle algo adicional para que pueda grabar video. Wow. O sea, tiene muchas cosas así bien curiosas. Este se vendió en 190 mil dólares. Específicamente, porque si me voy aquí, super Apple fanboy. El primer iPhone salió en versiones de 4 GB y 8 GB. Ok. Hubo el primer lote, que esto se hace como que con números de serie, ¿no? El primer lote que salió de los iPhones había unos de 4 GB y de 8 GB. Y después el modelo de 4 GB como que dejaron de hacerlo. Ok. Y vendieron ya nada más el de 8 GB. Sí. Entonces, este es de... Que digo, todos son el primer iPhone, pero este es técnicamente del primer lote de iPhones originales que se hicieron, ¿no? Entonces, por eso tanto el precio. Y lo verificaron. Está sellado en su caja. Este... Que eso también está curioso y ya lo platicamos de que... Como sabes que no lo selló alguien más. Sí, sí, sí. Y todo ese tema, pero... Güey, yo no puedo creer que se siguen vendiendo estos iPhones a... 200 mil dólares. 200 mil dólares. Es una estupidez, güey. Tienes que tener una lana y yo no pagaría esto nunca. A pesar de lo fan que soy de Apple, en mi vida me gastaría 200 mil dólares por un teléfono. A lo mejor están tomando especulación que en el futuro va a tener mayor valor todavía. Puede subir más de valor. Sí, sí, sí. Ay, güey, no creo. Pero... Según yo la raza que compra estas cosas coleccionables no está tanto pensando en... Pues hubo, de lo que estaba leyendo en la nota, 28 gentes que estuvieron... Estuvieron peleando de precios. Porque pensaron que se iba a ir por 70 mil dólares o algo así. Y cada vez más y más. Más y más. 28 gentes que se metieron ahí a darle a la subasta. Luego en esas subastas, si tú dices un número, te lo quedas. Ah, sí. O sea, un güey que igual le dijo, eh, 190 mil. A ver si pega. Vendido. Y se vendió. Y fue que... Ahora lo tengo que pagar. No, güey, no, güey. Está demasiado, demasiado enfermo esas cantidades de dinero por un teléfono, güey. En mi vida, literal. Yo quiero... Mi hermano tiene este iPhone. Se lo quiero pedir. Este... He querido comprar uno yo normal usado, ¿verdad? Ajá, no. Mint. Sí, no cerrado ni nada. Hay usados en... Que hasta esos están caritos. En Mercado Libre y en Ebay. Cuestan como unos 4, 5, 6 mil pesos. Orale. Que, pues, digo, 5 mil pesos como que era por un teléfono de hace 15 años. Que no funcionaba así. Que no funciona así, o sea. Pero yo los quiero comprar porque tengo como que una pequeña colección de iPhones. ¿A poco? Y sí me falta ese. O sea, ¿y ya tienes todos los demás? No, no tengo todos. No, no, no. Bueno, más bien por números. ¿Cómo que por números? O sea, ¿tienes el 3G? ¿Tienes el 5? Tengo un 3G, sí, por ahí guardado. 4S. No tengo el 3GS. Tengo un 4 por ahí guardado. Tengo un 5 guardado. Tengo un 6 guardado. El 7 no. O sea, tengo de que, ponle tú todos menos, de que 3 o 4. Pero esos 3 o 4, si yo quiero comprar un iPhone 7, ahorita lo encuentro en 200 pesos. Y me lo compro. O sea, el único que me falta, que está caro, es el primero. Pero también te debes adelantar a los otros. Sí, sí, sí. Pero por eso ya lo quiero comprar porque siento que van a subir más de precio. Mi sueño como guajiro, una de esas ideas de negocios que tengo así. A ver si sucede esto en algún día. Me voy a acordar de este clip. Pero tengo una idea de abrir un Tech Café. Ok. O sea, quiero yo eventualmente, ya tipo retirándome de Tech Santos, abrir un café, tipo un Starbucks, pero de tecnología. Y que sea mitad museo, mitad café. Entonces, ahí tener de que en vitrinas todos los iPhones, desde el primer iPhone hasta el otro. Cada uno con su parrafito explicando cuándo se lanzó y así. Tener tipo de que del iPhone 1 al iPhone 20, todos en la pared así. Y tener como que igual y el primer iPad y la primera Mac y así como que un museo de Apple. Y luego aparte ahí pues te pides café y tener buen Wi-Fi y todo. Y los nombres de las bebidas. Le pones uno, por ejemplo, iPod Mini es un espresso. Ya, estaría cool, güey. Ándale. No sé si me meten problemas de derechos con Apple. Le llamas The Mini. El iPod D. El iPod D. Sí, sí, sí. Pero siempre he tenido como que esa idea. Entonces, me gusta coleccionar cosas de tecnología. Pero se me hace aburrido dejarlo en mi casa. De que, pues, ¿para qué, güey? Sí, sí, mínimo que otra gente la pueda ver y disfrutar. Ajá. Y no voy a hacer un museo de tecnología. Pues puede ser un museo de verdad donde tienen todo, ¿no? Pero estaría padre hacer un concepto así de un café o algo así. Se me han ocurrido varias ideas. Si algún día logro sacar el Tech Café, te invito. Sí, y compramos este último que te falta. Por un trago. Y compramos el de 190 mil dólares. No, güey. Luego nos roban. No, ni nada. Pero bueno, algún día tendré mi café mitad museo de tecnología.